¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Igual, igual! ¡Igual, Mario! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Yap! ¡Eso! ¡Eso! ¡Datele, Yap! ¡Yap, Mario! ¡Abajo, abajo! ¡Tócalo, tocalo, tocalo! ¡Dale, Yap, Mario! ¡Ya te he cruzado! ¡Ya te he cruzado! ¡Ya sabe, ya sabe! ¡Yap, Yap! ¡Eso! ¡La está pensando, Mario! ¡Ataca! ¡Ataca esto, Mario! ¡Ataca, saca, saca! ¡Ataca, Mario! ¡Eso! ¡Yap, Yap, Yap! ¡Yap, Yap! ¡Eso! ¡Vámonos, destíbelo, destíbelo! ¡Abajo, Mario! ¡Abajo, abajo! ¡Yap, Yap, Yap! ¡Yap! 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 ¡Ataca, Mario, con Yap! ¡Enciérralo, Mario! ¡Enciérralo, Mario! ¡Eso! ¡Síguelo, Mario! ¡Síguelo! ¡Síguelo, Mario! ¡Síguelo! ¡Síguelo, Mario! ¡Síguelo, Mario! ¡Síguelo, Mario! Ya me cancé del brazo Por tu voz, ¿verdad? ¿Eh? Estoy diciendo que me cancé, no es que estoy diciendo que maniós ¡¡Yap! ¡Aaah! ¡Yap! 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 Por frente Mario, por frente, eso, así, entrale, eso, eso, dale, ataca Mario, ya, ya, mata el volado, ya, ya, eso, remata con la izquierda, remata, remata, ya, ya, eso, Entra con JAP y cruzado, abajo Ferre, abajo, con el JAP y cruzado, JAP Mario, ¡Síguelo! ¡Mete! ¡Potras uno! ¡Enfrente! ¡Enfrente Mario! ¡Síguelo! 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 ¡Ahí! ¡Dale! ¡Suéltale! ¡Amárrese! ¡Dale! ¡Esto! ¡Síguelo! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Esto! ¡Aquí mero! ¡Aquí mero otro! ¡Abajo! ¡Qué otra! ¡Síguelo! ¡Vámonos! ¡Sígado! ¡Ahí! ¡Ahí Ele! ¡Suéltale! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Suéltale! ¡Síguelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con el jab Mario! ¡Con el jab! ¡No! ¡ Si no es Ad! ¡No te всё superes! ¡Jab Mario! ¡Esto! ¡Vámonos! ¡ちょ! ¡Jab! ¡Jab! ¡Pirale! ¡Hasta acá! ¡Esso! ¡Abajo! ¡Esto! Otro igual, otro igual, otro igual ya Eso, tíralo Mario, Mario Amarrate wey, amarrate Tira, tira, cuando se junte tírale Dale para enfrente Dale para enfrente, ya, ya, ya Mario Ya Dale Mario, ahí, ahí, ya sabes Dale Dale Mario, ya sabes Dale, ya No enseño los golpes Mario, no enseño los golpes No los enseñes Eso, eso, dale, dale Eso, dale, tíralo Tíralo, eso Tíralo, tíralo Tíralo, ya, métele el ya, Mario Eso, mételo dos, tres veces El ya, el ya, el ya, el ya, el ya, el ya Dale, a uno, dos, igual Eso, así, así Dale Abajo, abajo, espérale, abajo Ahí, tíralo a la derecha Eso, así, así, dale Aquí, tíralo a la derecha Eso Dale, dale Uno, dos, uno, dos A ver, síguelo Síguelo Uno, dos Con ya Mario, con este suelto este Mario Con todo, Mario Uno, dos Cierra la boca ¿Cuánto? Ya Ya, eso Síguelo, Mario Síguelo Así, ándale, así Para enfrente Con el jab Con el jab Eso, así Suéltate Ahí, suéltate, Mario Eso Suéltate, eso Ahí Síguelo Dale, dale Dale Así Síguelo 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 Abajo, abajo Ahí Ciérralo Ciérralo Ahí Métete Abajo, abajo Moviendo cintura Moviendo cintura Abajo, abajo Mueve cintura Por dentro Lle Almeve cintura Eso Sí, dale Ahí Estuve Eso Ahí Vamos Sierralo Cierra Dale Vamos Vamos Métete Vamos Dale Vamos Mira todo Dale, ya estaba el Mario. Ahí. Todo, todo. Todo, todo. Eso, suéltate. Suéltate. Eso, vámonos, Mario. Vámonos. Vámonos, Mario. Eso, ahí. Vámonos, vámonos, Mario. Mételo, por qué? Mételo. Mételo, Mario. Eso. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vígalo. Vígalo. Eso. Sí. Abajo, hopper. Eso. Dale, dale, dale. Ahí, venga. Dale, dale, dale. Vígalo, vígalo. 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 Véntele. Véntele. Eso. De nuevo. Ahí. Eso. Vígalo. . Sigue. Esto. Pígalo. Vale. Dale. Dama, María. Ya, ya, Mario. Ahí, ahí. Ahí. Pígalo. Dale. 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 Vámonos, Mario. Dale, dale, presiónalo Suelta, caballero Vámonos Dale, caballero Dale 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 Gracias.